Estamos con esta hermosa sensación de amanecer entre las montañas en Tilcara, exactamente en el Capec, en la Sala Barbarita Cruz donde en esta tarde y noche vamos a estar haciendo el preestreno de nuestra película Danza Sin Dueña, acá en el Capec, Tilcara los que anden cerca, por acá o acá, por la quebrada, Eugenia, en Tilcara los esperamos, 17 horas, algunas canciones, algunas danzas, cerámica en vivo y a las 19 horas Danza Sin Dueña con la dirección de Claudio Fidu Grandía y la actuación de la compañía de danza y bueno, nos esperamos ¡Gracias!